¡Cherring! Buah, 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 voy a cambiar... ¡Olé! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis y bienvenidos? ¡Suscríbete a mi canal, yo soy ChicoGetaFenix y hoy vamos a continuar en el capítulo 21 de Pokémon Gira Gold Random Bloke! Y bueno, hoy martes. ¿Qué tenemos para hoy martes? Hoy martes es día 13, no voy a rimar, vale, martes 13. Quien le crea que es supersticioso, que lo crea, vamos. Siempre dice que martes 13 es un poco de supersticiones, pero a mí me da igual que sea 13, 14, como 18, me da igual. Y luego hay otras rimas que están el martes 13, agárramela y ya está, ahí lo dejo, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir con el capítulo, ¿vale? Os tengo que decir una cosa, es que dentro de dos días, el 15, es mi cumpleaños, ¿vale? Yo voy a estar grabando lo que es el fin de semana anterior. Estoy grabando el sábado 10, domingo 11. ¿Qué ocurre? Que yo subiré todos los vídeos como de costumbre, pero yo os voy a estar en otro lado, celebrando mi cumpleaños, tal y igual, y vosotros veis los vídeos tal cual. ¿Cuando llegue el día? Pues, oye, gritaré por todo harto que es mi cumpleaños y punto y pedifinal, ¿no? Y seguramente en los comentarios, pues si quien quiere me felicite y quien no, pues... Pues yo que sé, pues que no lo haga. ¿Qué quiere que te diga? Así que, nada, vamos a seguir leveleando al señor Amelio. Está a punto de ganar Amelio, ya está casi al nivel que comenzamos con José Carlos el lunes del capítulo. Yo creo que podemos manar con el Amelio, ya, eh. Creo. A los salvajes, por lo menos. A ver. Vale, este sí, este sí cae. Siguiente. Vale. A ver, worked. ¡Gengar! ¡Gengar! ¡Ah, qué cuidado! Voy a cambiar a José Carlos. ¡Gengar! Con la sombra. Vale, y yo hago golpe roca. Malicioso. Perfecto. Si yo le ataco, si no se... ¡Ha fallado! ¡Me engancha! Aguantas... Es especial esto, eh. Vale. Perfecto. Vale. 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 ¡No importa! Vale. Pues no, no es muy eficaz, pero casi lo mata. Vendetta, ¿aguantas? Bien, bien, bien. No es muy eficaz, pero... Lo mata, lo mata. Lo mata con el Verroca. Rivel 17. Yo creo que sí. A lo mejor son 10 minutos los de entrenamiento. ¿Señamos a este ritmo? Creo que sí. Truco fuerza. Cambio de ataque y defensa. Garra rápida. rap lugar. Yo creo que sí. Pero el camino haré la vez. No hayan. Encuentro. Quítate suerte para McClellan. Más, esposición de la vez... ¡Puedo escoger! ¡Puedo escoger! ¡Puedo escoger! ¡Puedo escoger! ¡Olé! ¡No sé qué! ¿Puedes irnos? ¡No sé qué! ¿Hab聯 hacer más? ¿Puedes irnos a irnos a mi? No sé si lo que pueda! ¡Lleva de Panocha! ¡Tanle, no sé si! Si, aäraco me saco el vídeo de este vídeo, me gusta jugar el vídeo de mi canal. Pero no tengo ningún vídeo Xbox de la más allá. Aquí muchas muchas veces vamos a ver si hay un vídeo de noticia. Así que vamos a ver. No hay ninguna ninguna ninguna. O sea, no hay ningún vídeo. No hay ningún vídeo, pero me equivoco. Sí... Tengo que quedarme junto con ningún vídeo. Vale, vamos al centro Pokémon Y avanzamos en la historia A ver lo que ocurre ahora A ver lo que ocurre ahora A ver lo que ocurre ahora Vamos a acabar con un Finion Creo que el nivel de mi Pokémon no es lo suficientemente alto Hasta luego Hasta luego Hasta luego, Gorka Voy a vender la Pepita Voy a intentar comprar un poco de Pokéballs Porque las MTs no me cío ni un pelo A ver, joder Voy a dar sin querer al botón B Perder A ver Aquí No, aquí no era ¿Dónde era? Aquí, Pepita Vale Tenemos aquí para comprar 5.000 Ah, este es el tío de las curas Esto no puedo Yo quiero las Pokémon Compra, compra Voy a comprar Ultra Balls ¿Cuántos Ultra Balls todos? 4 Vale, vamos a hacer una cosa Compramos un par de ellas Y de Super Balls Compramos 5 Yo creo que está bien, ¿no? Así ahorramos un poquito Para la Super Ball Y luego Al cambiar Tenemos unas pocas de Ultra Balls Más las que compremos Yo creo que está bien Eso lo almacenamos Si tratamos de usar las Ultra Balls Si hace falta Pues las tenemos que usar Y ya está Vale José Carlos ¿Qué objetos tiene? Una cuerda huida No me hagas esto, tío Una cuerda huida A ver Para las cuevas está bien Porque a lo mejor Estás casi muerto Y debes curar Te das la cuerda huida Bien Pero ya está ¡Ya está! Tampoco voy a entrar Tampoco voy a meter para adentro A no ser que sea por algo En fin Vámonos para la ruta esta Para avanzar Tampoco voy a meter TO Tampoco voy a meter Todo lo como. De la vez, es así... De nada, será tan cool. Por favor. Vamos a destruir. Este motivador es el que tenemos que matar. La palabra Abendura es un إلى final para dividir uno. Si... parece que los pokémon de tal no no cambian entonces digamos que eso lo tengo que ignorar por el random vamos a matarlo vamos a matarlo goctor roca a ver ups aguantas uuuff eeuuu jose carlos no se si puede huir la verdad yo creo que si que es super no 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 ¡Tedamos! ¡Agua! ¡Tedá! ¡Aquí estoy en peligro! ¡Feliz la droga y la otra! ¡Vamos! ¡Tedá! ¡El mundo te quiere empezar! ¡Sí! Pregunta, ¿puedo huir? Madre mía. ¡Sí! ¡Guau, qué bien me lo he pasado! Quiero darte un regalo para hacerme pasar un buen rato. Madre mía, ese pedazo de bicho, chaval. Las plantas vallas y también las vallanjas. La vallamelo. La planta vallas para regalar la tierra. Todo esto va a tirar y entonces debe ir hacia el norte. Ya no veremos. ¡Hostia, chaval! Espérate, vamos a curar los Pokémon antes. No me fío, tío. ¡Hostia, cómo me ha dejado el Sudogudo! ¡Me han cortado el pito y han intentado matarme por el culo! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es la Biblia. Por fin, si no, tendrán laImpedad de la Unión. Ese es el que sigue con la serie. Dispute ver si es algo más fuerte para ver si es algo. El Cortempo se sube al espacio. El Cortempo se muería en un robo que no ruralmente. Ahora llegó el fondo, pero por último se muere. Se muere de un rato o de un rato. Esa es la H.E.B. me quedaría tan grande. Se muere la diferencia con la Biblia. No hay problema. No hay problema. Vale. Pienso que sí lo hagan. Por tal gusto, me ibas a dar algo, pero bueno... Mini Zeta... A ver, ya que he guardado lo que es el este, el sudomudo... Es para guardar, por si acaso... Que si me mata también, pues puede valer, ¿no? Este me lo puedo saltar, aquí una valla... A ver si acaso me lo podré... Pero bueno... ¿Son combates dobles, obligadamente, tío? No, no... Lo puedo intentar... Tiene un objeto, ¿no? No... Bueno, lo puedo intentar... Gracias por ver, ¿no? No, gracias, podamos llevarnos bien, pero no esperas que me rinda. ¿Tienes un hobby que quieres enfrentarte a mi? Aquí se puede venir otra pérdida Ya verás Pespiquen Y Córsola Ya verás A ver, golpe roca este, parece ser más fuerte, no sé Picadura este Los dos ahí ¡Hostia! Se lo ha cargado de un golpe, ¿eh? ¡Criticazo! Esta pajada, el nivel 29 Fogonazo, ¿eh? ¡Ostras! Mitad herida, chaval Y encima bajó mucho la defensa especial Madre mía, chaval ¿Y si me cambio de poke, tío? ¡Es que un fogonazo de Córsola me va a reventar! No ataque rápido, vale, nada Vale Es duro el Córsola, ¿eh? Vale Golpe roca, Córsola Y... Me da igual Picadura Córsola ¡Cherry! Buah, 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 buah Voy a cambiar Voy a cambiar A cráneo Y este Picadura Córsola ¿No? ¡Resplandor! Vale, le ha quitado poco. Ha bajado la defensa especial, y encima disparó luego. Ufff, a ver... Golpe umbrío a Cherry. Y esto lo voy a cambiar por Amelio. ¿Aguantas? Ufff, me voy a matar. Vale, ha fallado. Parece ser que le hacía cráneo. Y creo que iría a cambiar otra vez. A José Carlos. Vale, aguantas bien. Vale, Cherry fuera. Vale, ahora tengo tres Pokémon con media vida de cargo. No puedo dejarlo solo. ¿Batido puedo utilizarlo con José Carlos en batalla? No. Vale. Ufff, esto se complica, eh. Puedo utilizar Golpe Roca. Y este... Otro Golpe Roca. A ver qué tal. Aguanta, salta aquí rápido. Vale. 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 Vale, José Carlos, no pasa nada. Quiero ver si puedo pasar ya a Piratiris. ¡Espera que este es el primer Pokémon de ruta! Pero es que no me... ¿Para qué voy a utilizar a Blastle, si Blastle es un paquetito, chiquitito? No va a funcionar ni nada, tío. No va a coger poder, ¿no? O sea, es un Pokémon pequeño. A lo mejor puede ser batón, como cráneo, pero yo qué sé. A ver, movimiento sísmico, vamos a ver. Hostia, hueludosa, eh. Vale. Vamos a atraparlo. Hostia, ¿verdad? Falta que no. Además de que es un Pokémon que hay una gran placer. No se va a tragar a Blastle. No, claro,cember. Ahora, veo que hay un Pokémon que hay una gran placer. Tiene ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Tiene ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. D揀 ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. De ganas de ganas de ganas, de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. Oye. ...Sí... El... ...Bug Bunny. Me he conocado la suerte este. ¿Dónde está la... aquí? ¿Dónde está el... aquí? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... el... Ahí está el... ¿Dónde está el... Voy a guardar y voy a poner al Pokémon de ruta, que es el Plastler. Vamos a ver. 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 Vamos a ver si se puede ir al centro Pokémon. ¿Se puede? Sí. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.